En lo que va del año, 57 mujeres han muerto a manos de sus parejas o expareja, lo que representa un incremento en los casos de feminicidios. Sin embargo, en el Distrito Nacional es donde se registra la tasa más baja. La directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género informó que implementan un sistema de protección inmediata que incluye varias medidas, las cuales calificó como sagradas. El ingreso a casa de acogida a la mujer víctima de violencia que está en riesgo y a sus hijos, el desarme del agresor. Nosotros tenemos un personal, mensajería y policías que son los que llevan las citas a las víctimas, perdón, las citas a los victimarios. No así, la mujer exponiéndola. La directora Villa Camacho dijo que aunque operan en el Distrito Nacional, reciben víctimas de todas partes del país a las que brindan la debida protección antes de referirlas a la Fiscalía de su demarcación. Informa que elaboran en horario corrido de 8 de la mañana, 12 de la medianoche, incluso fines de semana y días feriados, por lo que llamó a la población a denunciar inmediatamente cualquier caso de maltrato intrafamiliar. ¡Gracias! O, vás en las que rec這樣 se los comporta del asesinato por el��이onrama en mi página'. Realidad kä Alfredo Camacho Barriere, microphone. Forma a ver. Vamos, todos los eventos comunitarios. Abracan 4 de la edadilla, un salto de 250 de la 봐Ash.